El naciente gremio de productores de gulupa del municipio de Sonzón le apuestan a la asociatividad. La gulupa es una fruta exótica de la región amazónica, la cual por su potencial exportador se viene sembrando de una forma tecnificada en el municipio de Sonzón desde el año anterior. Tenemos aproximadamente a 16 productores, ya hoy llegaron otros 5 productores nuevos y cada día se van sumando más personas al proceso. Entonces vamos a tener mucho cuidado de cómo vamos a ir orientando porque finalmente este es un proyecto que nació con un enfoque totalmente social y de amor por Sonzón. Entonces pues queremos por supuesto que todas las personas que estén interesadas en sumarse a él, pues lo hagan. Entonces vamos a ir creciendo poco a poco y como te digo ya vamos pensando en el tema de la asociación. Este cultivo gulupa nació acá en Sonzón hace aproximadamente unos 10 meses y ha avanzado bastante. Es un proyecto que tenemos 16.000 matas de plántulas de gulupa de hembradas y está generando aproximadamente para unos 50 empleos directos, más los empleos que van a ver de ahora en adelante que van a crecer más porque la recolecta de este producto requiere de mucha mano de obra y dejó a la fuera mano de obra femenina porque las mujeres tienen una mano muy cariñosa para las plantas y esta fruta hay que cogerla con mucho cuidado. Este producto estamos hablando de metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de unos 1.600 y 2.350 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay rangos y veredas como Río Negrito, como el Alto de Sabana, como Tazajo. Entonces la variedad de pisos térmicos que tiene el municipio de Sonzón da para que este producto se pueda cultivar en diferentes veredas del municipio. Esta iniciativa ha venido teniendo el apoyo y el acompañamiento de la Administración Municipal, quien tiene entre sus proyectos abanderados el fortalecimiento de la agricultura con fines exportables. Quiero apoyar a los guluperos, el interés en tener un centro de acopio, el interés en la medida en que podamos facilitar o ayudar con un profesional técnico, en la medida que tengamos posibilidades con fertilizantes, en la medida que podamos, desde luego también la presencia de Sarima en esta parte y todos los contactos que más se puedan también en comercialización. La gulupa era un fruto que yo no conocía, lo conocí en Sonzón, creo en él. Mejor dicho, yo creo en todos los productos que sean exportables. Dentro de los aspectos que más preocupaba a los interesados en hacer parte de dicho proyecto y que se ha logrado superar, es el de la comercialización del producto. En este momento nosotros tenemos la posibilidad de saber que nuestro producto va a tener un precio y que nos va a dar ganancias y que más aún va a ser para exportar. Pero no solamente vas a decir exportar y ya, nos toca cumplir con una serie de reglamentos de irnos tecnificando, de ir transformando nuestros predios en lugares de producción agrícola para la vida, donde podamos utilizar agroquímicos que sean amigables con el ser humano, amigables con los animales, amigables con el medio ambiente. Lo primero que me motivó fue el quedarme en el campo, el arraigo, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la tierra de Sonzón, que ha sido tan productiva y tan fértil, y que la gente se esté volando más bien para las ciudades que porque no tienen una opción sino ir a trabajar en un bus o ir a una oficina. Yo pienso que el campo es la mejor forma de vivir hoy en día porque no solamente el aire puro sino que la comida abunda. Para mí esa es la primera motivación. Y la segunda es que me quiero volver un empresario del campo. La agricultura no puede ser todo el mundo. Nosotros lo tenemos acá en Sonzón, ¿cierto? Entonces nuestros hijos se tienen que volver empresarios del campo porque es que sin campo no hay ciudad, ni hay país. Y nosotros tenemos la materia prima, tenemos lo glorioso que es el campo.